Los remanentes del sistema de vaguada y el ingreso de una nueva onda son las causantes de las lluvias que continuarán afectando el territorio nacional. Vamos a tener de aquí al sábado lluvias asociadas a pasos de ondas tropicales y después por ondulaciones en el flujo zonal, lluvias pero entre ligeras y moderadas. Se mantendrán los hielos nublados y se espera que las tormentas con mayor intensidad ocurran por la noche y madrugada. Siempre vamos a tener acumulación de humedad en la franja centro y norte del país generando precipitaciones de ligeras o moderadas. Por lo tanto en horas de la tarde, noche y parte de la madrugada tendremos en diferentes periodos actividad eléctrica chubascosa. Habrá una leve disminución en las temperaturas debido a la nubosidad y un patrón de vientos antes de cada tormenta. Poco cálida, sobre todo en la zona oriental con valores entre los 34, 35 grados centígrados, zonas costeras cerca de los 30, 32 grados y los valles interiores entre los 29 y 31 grados centígrados. Se espera que para este jueves los remanentes dejados por la onda tropical y un nuevo sistema de vaguada sigan favoreciendo el ingreso de humedad. Ante los pronósticos, la Dirección General de Protección Civil emitió una nueva advertencia para todo el país y ha solicitado a las comisiones monitorear las zonas de mayor riesgo para apoyar a la población ante cualquier emergencia. Para Teleprensa, Canal 3, Jacqueline Martínez.